Era lo que veníamos de alguna manera especulando, las fiestas, el mundial, el movimiento de gente que tenemos y bueno, estamos teniendo estos resultados. Hoy, ¿cuántos casos activos en morteros? 54, hasta el momento 54 casos activos positivos, hisopados, dentro de los pacientes hisopados. Tener en cuenta que puede haber mucha gente que está con síntomas que no está siendo hisopada. ¿Recomendaciones o cuál es el protocolo para aquellas personas positivas? El uso del barbijo, como veníamos haciéndolo, el mantenimiento de la distancia de dos metros por lo menos, el uso del alcohol, el lavado de manos. Las recomendaciones son las mismas que venimos desde hace más de dos años, dándolas, solo que nos habíamos relajado y ahora tenemos que volver un poquito atrás. ¿Hay algún pedido en particular o un número importante que soliciten aquí del hospital? Sí, todas las semanas se hacen pedidos de acuerdo al porcentaje de pacientes que tenemos vacunados. De todas maneras, nosotros dependemos de la departamental, dependemos de lo que nos manda la ciudad de San Francisco. Nosotros no podemos mandar a pedir a Córdoba. Y San Francisco estaba teniendo en estas últimas semanas una dificultad en recibir la cantidad de dosis que estaban pidiendo. Nosotros somos... lo que no llega es lo que San Francisco nos otorga. Respecto a los hisopados, ¿cómo continúa desarrollándose? De lunes a viernes, por la tarde, de 18 a 20 horas, todos los pacientes que tienen síntomas, que llegan al hospital con pedido médico, y aclaramos que son pacientes sin obra social, por el momento. Estamos gestionando por todos los medios para que nos lleguen más cantidad de kits para poder abrir y hacer en algún momento los hisopados o las campañas de hisopados como tuvimos en varias oportunidades, pero lamentablemente no podemos hacerlo en este momento. ¿Las dosis de refuerzo que llegan la próxima semana, ¿moderna? Son todas modernas. La semana que viene se realizarán dos días, lunes y martes, a partir de las 7.30. Y si la gente llega y no consigue su dosis, que no se alarme, porque estamos pidiendo todas las semanas y van a seguir llegando, van a seguir entrando.